¿Seguimos cuando pillemos? Sí, sí, lo que dice Mari no se une, sino que contáis juntos. ¡Para mí! Sí, sí, este no era el juego. No pasa nada. Este no era el juego. Gracias. 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 El juego, en principio, ¿en qué consiste? Pues mirad, hay muchas opciones, pero la forma más sencilla de jugar es que podemos decir números o podemos decir otro tipo de cosas, pero en principio es algo así como que digo ya y el que está aquí delante sale corriendo, rodeando hacia la derecha a sus compañeros, o sea, sale corriendo, va detrás de aquella cica, detrás de aquella, detrás de aquella, y cuando viene por aquí, pasa por debajo de las piernas, pasa por debajo de las piernas y le da la pelota al siguiente, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos rápidamente y cuando haya recabado a todos los grupos, el que llega primero, toca al, toca el, 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 ¿de acuerdo? Pero una noche, si luego, ¿de acuerdo? Le doy la pelota y sale ya del tirón, no se tiene que... Le dan la pelota cuando ya pasa ya. Vale, yo voy mucho para atrás. ¿Tú vas callado ahora? ¿Tú vas callado ahora? ¿Tú vas callado? Sí, y le pone el último. Y se pone el último. Le da la pelota y se pone el último. ¿Tú vas callando? No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde? Permaneo, mamá. Has as Human Rudens, ¿no? No, 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 no. ¿La hubais entendido? Bien. ¿La habéis entendido? ¿La hubies entendido? Preparados, en una carrera de relevo, es para allá, la señora es para allá. Preparados, ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!